Oblivion Hola amigos, ¿entro? ¿Cómo estáis? DragLoral habla, bienvenidos a DragLoringGame y bienvenidos a un nuevo capítulo de The Elder Scrolls IV Oblivion Café, tu, mapo Estamos en Oblivion en el plano de Oblivion ¿Vale, motherfuckers? Dentro vídeo en el plano de Oblivion Here I am, a punto de entrar en la torre en la torre de Mordor, motherfucker para rescatar, no, para cerrar el portal para cerrar el portal ese portal que nos hemos encontrado en Batch en Gubatch y aquí puede ser Mira que nos encontramos con cosas muy chungas, ¿vale? Vale, ¿por dónde voy? ¿Por aquí? No, por el mapa Por el mapa Pues sí, por ahí Claro La llave que hemos conseguido del pavo este El remora que matamos arriba Mucho silencio Mucho silencio escucho Vale, silencio Escuchar, silencio No, no, fuera coñas, ¿eh? El silencio se escucha, malapackers Que sí, que os lo digo yo que sé un poco de esto Grande Draglor Estás finito Estás finito con la puntería Barabaram Es que... Eres tonto Eres tonto del culo Como salta, ¿eh? Como salta el pernero Es que he decidido subir un poco de tirador ¿Vale? Porque en Oblivion es tirador No, arquería Tú salta, salta Lombriz Salta Más tonto ¿Qué hostia me has dado, tío? Así, with the... With the open hand Venga ya Lecha de enano pa' mí Y esto pa' mí Venga Hemos encontrado... Armas y cositas Guay, ¿eh? El escudino este Vale, ahí estamos Con el escudino... Dremora, ¿vale? Y muchas cositas Muchas cositas Vale, hay que ir aquí Al banquete de sangre Y esto que está arriba Arriba ¿Estás ahí? Mano, mano, mano ¿Qué? ¡Ah! Estas ahí Apártate Te voy a por tu... a por tu amo Callao, tío Espada alarga dremora No. Reflejo de hechizo. Mola. Corazón de la deuda. Mola. Muchas cositas. Lujísimo. O sea, me han dejado fino, eh. Fino cappuccino. Vale, ¿qué es de aquí? Sí, ¿no? Esto que es como un ascensor. Si no recuerdo mal. La, 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 la. Vale. Portalito guapo. Saco de aléctrico, garras de Naxia, de Smeralda y oro. Ok. Vale, recuerda, Dracol, que tienes en 8 el martillo de reparación. Acceso rápido al martillo. Es un puntazo. Venga, vamos a intentar. Oh yeah. Ah, ah, ah. Ya. Buah, buah, buah. Me has dado. Me has dado, Paco. Me falta gilgato aún, eh. ¿He escuchado un hechizo? Sí. Hay un tremorado. Y queda este hombre ya. Vale. No hace falta que amenaces tanto. No hace falta que amenaces tanto. Ahí está, míralo. Mira que tonto. Oh. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues soy poco tonto. Soy muy tonto, ¿vale? Lo que hay que ver. Este juego no me deja sorprender. Venga, descansito ahí. Esperar una hora. Así me da tiempo de verlo en el café. Venga. Magia. Puerta abierta con llave de fortaleza. Magia. Estoy nerviosito, eh. Por si acaso. Hay que tener siempre el equipino. Siempre listo. ¿Vale? Vale. Viene alguien. No te veo. Vale. Ya veo a alguien. Fuentes de magia. Fuentes de sangre. Y él que no aparece. Porque es estúpido. Es muy estúpido. No. Bueno, pues vámonos. Vamos a enfrentarnos. ¿Me canso dice? Me canso. Fear me the lord. Motherfucker. Algo, Chas. Ya aparezco a tu lado. ¿Qué haces? Con pequeñitas. Oh, tío. Hombre. Si hay otro aquí. ¿No? presente descarga, 20%. Estamos consiguiendo alijos guays, ¿eh? joyinas guapas pasando del espíritu este de la tronaca este asqueroso remora vamos a por otro que se tira, ¿dónde vas? ah, pero este es sobrevivido pues no, voy a matarlo pero aquí de tu estilo tengo que quitarme su rayito, ¿eh? antes de irse ¿dónde vas, tío? pesado el bus es que es típico, tío toma clémor remora y esto es cuchillo, ¿eh? esto es cuchilla ya me lo supongo, ya ya me lo suponía la clémor remora mola mucho, tío todo me lo voy a poner aquí, ¿eh? tengo la china esta que está guay pero la clémor está guapa estaba ahí vale, pues vamos a criar esto ah, aún no vale de lujo por muy poco es que estas no quiero deshacerme de ellas pero al final al final tendré que hacerlo esta tampoco quiero dejarlas joder y de la madura que tengo mi set que pese mi set porque además no pesa nada pues nada vamos a tirar no sé la hacha esta mismo venga, va tiramos esto tirémoslo, pues venga, sube rápido vale diría que es la esfera esta bueno ese rol el portón cogiendo la piedra mágica que lo conecta a Oblivion debo decirle a Sablian Matthews que el camino Agbatch está abierto eres un eres un crack claro que sí eres un maldito crack vale y hemos conseguido esto absorción fuerza fuerza 20 y fortificador fuerza 10 esto si no recuerdo mal es para encantar eso me lo guardaré estas cocinas me las guardo y ahí tenemos la sombra esperando a su amo ¿es tú? no tú ¿dónde quieres ir? ¿a dónde quieres ir? vale 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 Sable Matthews, de la guardia de la ciudad de Bats me ha pedido que le ayude mientras él y sus hombres intentan recuperar la ciudad, vale, vale vale vámonos hay que ayudar, creo que sí ¿algún día vendrá el frío? pregunto, ¿eh? solo pregunto entra a la ciudad en ruinas de Bats con Salvia, Matthew y sus hombres debemos despejar la plaza sur antes de poder rescatar a los supervivientes de la capilla ¿pero qué dices? lo siento venga va, ven aquí hostia, malo indezepo de oreja mierda, estoy joyo, ¿eh? me tengo que irme vete, vete, vete vete ¿dónde están los pergaminos? ¿dónde están los pergaminos? ¿dónde están los pergaminos? eh, que soy invisible, mierda sea posible ya ha sido people aquí, ¿eh? no, no no, 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 no que va, que va, que va a ver están en verdad aquí suelo por aquí es que madre mía me están dejando, ¿eh? me están dejando me están dejando fino capuchino, tío muy bien este cerdo que me está saltando al pescuezo todo el rato me está dejando de guay no podemos ver más cogerá dolor de barriga vale, el de atrás, como es imbécil no cabe vale, uno menos vale, no cabe buen sitio, Draglor buen sitio, Draglor buen sitio, Draglor buen sitio buen sitio como es 300 y los espartanos claro que sí ah, cúrate perfecto venga dale a este eso es venga cuidado, cuidado creo que esta tiene larga que lujo vale, Matthew está inconsciente ahora te es sin problema ahora os salgo Matthews no contabais con mi astucia vale Matthews está vivo otra vez allá que voy vale he ayudado a salvar Matthews y sus hombres a recuperar la plaza al sur debo hablar con él sobre nuestro próximo viento perfecto vas a tener corrosión paso esto sí camaleón escudo de llamas mmm, me venta bien ah vale ¿te levantas ya? ¿de la sexta? eh, ¿qué pasa? eh, pelanas ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? se ha vuelto loco qué maneras más raras de morirse, ¿no? vale, ok 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 ok, malazakern sin ningún problema déjame antes reparar mis armas un segundo que no veo ocho ahora vale bueno, tampoco sabemos imagino que habrá nadie dentro imagino o sea, ningún enemigo quiero decir son como nosotros Barikinian y yo el hijo de Will Smith no hagas eso con la mano me pones nervioso tierra se llama ni más ni menos se la ve con ganas eh, a tierra como que civilians si son trasajatos aquí civilians venga hola, Webster venga Oleta que rima con Ojeta vete por ahí Gilbertselone que rima con Toblerone Lenka Balus que rima con Callus y Hermano Martín ¿Hermano Martín? ¿de qué coño le suena Hermano Martín? hmm seguro que es Pedrastat como Arnegro no lo sé que algunos que, tal vez que tenemos un desafío un desafío oh, sí no nos habíamos ni tan cerca ni tan cerca era el primer paso si esta historia nosotras debemos entrar dentro el castelo has llegado tan cerca vamos a pasar más si nos han se necesito mucho de tu te aseguro pero lo que hemos visto ni nada en relación al que nos da Vale, pues esto significa A ver, vale Si este hombre está aquí esperando a que yo le diga Que podemos empezar la batalla No quiero empezar la batalla aún, ¿vale? Porque si realmente esta pequeña misión Esta pequeña misión Significa O significaba O significaría El principio de una gran batalla Mejor busco un sitio Donde dejar mis mierdas Y vengo un poco más vacío Así que vamos tranquilamente A hacer lo que quería hacer Ahora que sé que este hombre puede esperar aquí el tiempo que haga falta Vámonos a buscar un sitio donde alojarnos Un sitio donde pueda dejar mis cositas Vaciar un poco inventario Vámonos, sombra Venga Ergo El tema es que aquí, si no recuerdo mal Aquí había una granja o algo así abandonado Abandonado Que eres un abandonado de la vida Así que vámonos Mola porque en Oblivion Cuando vas con caballo Vas más rápido En Skyrim cuando vas con caballo es en plan ¿Qué haces? Vale, hay que bajar la colina Sin matarse sombra Eso es Y la primera persona me encanta O sea, al poder ir primera persona con un caballo Me encanta Tener esa movilidad O sea, mientras corres Movimiento del caballo con el teclado Y movimiento de tu cabeza Con el ratón Es brutalísimo Brutalísimo Y es algo que en Skyrim se ha perdido Nada, no me coges Que voy a caballo Bueno, no me pararé a preguntar Se para la música Se va cargando un poquito Y la El tema Mientras vamos Giro un poco más para allá Eso es Eso, 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 eso es Granja de Shetcom Vale, si no recuerdo mal Esto No tiene amo Esto está más abandonado que abandonado Y si hay alguien lo mataremos Sin ningún problema A lo vikingo Claro que sí Has encontrado que lo pareces Una granja recientemente abandonada Quizás si busco alrededor Puedo encontrar alguna pista Sobre el pared del dueño Continuar Hacer esa misión Continuar La, la, le La, la, le Lo, lo, lo Cajón La camina Perfecto De lujo Cojones Bueno, pues vamos a dejar Mis cositas Vale Voy a dejarlo aquí En el cajón galante Y dejaremos las armas Vale, vale Pues venga Dejamos esto Dejamos esto Mierda Es objeto de misión Vale Dejamos esto Dejamos Esto 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 Vale Mmm De esto no sé qué hacer Pero bueno Vamos a dejar el El set De la hermandad oscura Vale La figura del impostor También Vale Esto Esto es Esto es guardalos Reglor Esto es guardalos Esto es guardalos La banda negra Dejala Esto es guardalos También Esto lo venderemos Vale De lujo Ahora vamos Por Mmm 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 Está bien Vamos a hacer inventario Guay Perfecto Esto lo dejamos aquí Que hago Un uso Le daremos Estas mierdas Vale Todo esto Esto lo podría Dejar en otro sitio Aquí el cajón este Armas y tal Y armaduras Y podría dejar En algo Aquí por ejemplo En estos cajones Aquí que hay cositas estas Pues podríamos dejar Este tipo de historias Como por ejemplo Como por ejemplo Como por ejemplo Podemos dejar ingredientes Ah Ingredientes no Ingredientes los dejamos En un En un cajón Dejamos libros Vale Esta tampoco Esta tampoco Esta sí Todo lo que podemos dejar Ya está Perfecto Las llaves no Evidentemente Las geminas También las podríamos dejar Me pesa muy poquito La pedra mágica Extendiente La dejamos de aquí Vamos a dejar También Minerales de locura Esto Dejalo Lo que es robado La muñeca Es de misión La medicina De Roderick Ya no me sirve Para nada El frasco Hace de arena También Esto lo puedo dejar Vale Vale Hemos vaciado bastante Inventario Vale Y si a mí me apetece Un día Si a mí me apetece Un día Pues iré Y buscaré Al hombre O la mujer Propietario O propietaria De De esta granja Ahora no me apetece ¿Por qué? Bueno Porque aquí tengo Y habéis visto Que está ahí La plantación De las coles De las cebollas Y todo el rollo Ya me está bien Me apodero de su casa Y ya está No hay ningún problema Así que ya tenemos Chocina Para vivir De momento Humilde Nada de Grandes Mansiones Y cosas así Que ahora tiene Margar una hostia Con la mano abierta Si, si Vamos Vale No grites, tío No grites No hace falta gritar Siempre gritando A la gente Con las locuras Vale Se va a liar Parda Se va Se va a liar Parda 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 Bueno, pues estamos Mano a mano Con dos cojones Claro que sí Estoy en shock Perdón ¿Te levantas o qué? ¿Te levantas o qué? ¿Te levantas o qué? Perdón Perdón Perdón, Kaius Mayus Voy a por el otro Escudo de fuego Corazón Lujo ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ocurre? ¿Qué pasa? Ah Vale Por todo el castillo Vale Por todo el castillo Vale Pues lo dejamos aquí chicos Ahora hay que ir a por una llave Para abrir una puerta Para un pasadizo Para no sé qué El tema es que de una mierda de quest Al final Estamos aquí Protegiendo Y liberando a Batch De esta invasión Dremora Brutal Brutal Me encanta Épico Como siempre Oblivion Épico Chicos Muchas gracias por estar aquí Gracias por compartir Conmigo este Este ratejo Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Y nos vemos en el siguiente ¿De acuerdo? Un fuerte abrazo a todos Hasta luego